Este año vamos a hacerlo aquí en nuestra ciudad y creo que en un hotel que reúne unas características excepcionales y queríamos dar un salto de calidad y además teniendo en cuenta que viene este año al evento el presidente de la Federación Andaluza y queremos también que se lleve una buena impresión de nuestra ciudad. En el evento van a asistir aproximadamente unos 180 invitados donde hay niños desde cuatro años en adelante con sus padres y demás familiares y donde se premia la trayectoria de todo este año 2014 donde se han conseguido éxitos muy importantes como en otros años anteriores. ¡Maravilloso! ¡Perfecto! Yo no, yo no. Sí, sí, sí. ¿Es que habla? ¡Póngase usted ahí, hombre! ¡Ja, ja, ja!